Si tú supieras Lo que siento por ti Si tú supieras Lo que quiero de ti Bastaría con estar contigo Solo un instante Y yo Bastaría con tu olor Con tu inocencia Y bastaría Y es que ya Tanto, tanto No consigo ya vivir Tanto amor Tanta pasión Y te acordarás de mí Te acordarás Si tú supieras Lo que sueño de ti Si tú supieras ¿Cuántas noches lloré? Bastaría con estar contigo Solo un instante Solo un instante Y yo Bastaría con tu amor Porque me quisiera Porque me quisiera Y bastaría Y es que tanto, tanto, tanto No consigo ya vivir Tanto amor Tanto amor Tanto pasión Ahí te acordarás Ahí te acordarás Ahí te acordarás de mí Te acordarás Y es que Canto Tanto, tanto Que no consigo Ya vivir Tanto amor Tanta pasión Te amo Y es que Te amo Tanto, tanto Que no consigo Ya vivir Tanto amor Tanta pasión Te amo Te amo Tanto como Sé De amar Tanta pasión De las tres Cuántas amiguitas Tenía ahí Y Es de las tres De calor 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 De calor